Las autoridades de Santo Domingo decomisan varios tanques llenos de combustible almacenados en una vivienda. Existe una persona detenida para investigaciones. Mediante una llamada telefónica, la Intendencia junto con Hidrocarburos y GOE decomisaron 360 galones de diésel y 180 galones de gasolina aproximadamente almacenados en tanques que fueron encontrados en esta vivienda ubicada en la calle Luis Cordero, en el sector 1 de la cooperativa Santa Marta. Por lo que se procedió a hacer el trabajo de inteligencia necesario y luego se determinó que en este lugar efectivamente se comercializa de manera ilegal y lo que es peor se almacena poniendo en riesgo la vida de toda la comunidad del sector aquí, combustible de manera dudosa e ilegal. Criminalística también llegó al lugar para recoger muestras del producto que estaban almacenados al aire libre. En el interior también existieron algunas canecas entre hienas y vacías. Con la autorización de la señora propietaria, ella nos ha sabido manifestar que en este lugar se almacena este tipo de combustible porque el hijo es dueño de un tanquero y que reparte combustible a las diferentes bombas donde se expende el combustible de manera legal. Según señala la autoridad, vecinos del lugar conocían de este particular, pero no lo daban a conocer por la amistad que tienen en el sector. El procedimiento a seguir es que ella ha manifestado que no es la dueña, pero sin embargo ha llamado por reiteradas ocasiones al hijo quien ha manifestado que ya va a venir, pero ya tenemos aquí una hora aproximadamente y no aparece. En todo caso se le ha manifestado a la señora que de acuerdo con la ley ella va a ser la persona detenida y hasta que aparezca realmente el hijo. Las evidencias fueron puestas a órdenes de la Fiscalía para que continúen con las investigaciones respectivas y se enmarquen responsabilidades de este ilícito. ¡Gracias!